Bienvenidos al canal. Les voy a compartir 5 consejos sobre cómo producir y publicar en internet de manera ética y legal. Consejo número 1. Crear contenido original. Crear contenido original permite acercarte más a tu público objetivo, mejora la imagen de tu marca y permite aparecer en los buscadores. También permite tener una mayor diferenciación de otras marcas. Consejo número 2. Accesibilidad y política de privacidad. Esto será a lo que pueden acceder los usuarios que siguen tu marca, las herramientas que utilices para compartir tu contenido y las restricciones que este tenga hacia las demás personas. Revisa el contenido que publicas y en donde lo publiques, de modo que no afecte a terceros. Consejo número 3. Respetar los derechos de autor. Los derechos de autor es aquel derecho que tiene una persona sobre algo que le pertenece y que ha sido creada por él mismo. Para hacer uso o dar lectura de cierta información, muchas veces se debe contar con la autorización del autor. No se requiere autorización del autor a todo lo que se encuentre abierto y sea en dominio público. Consejo número 4. Crear una identidad digital. Crear una identidad digital es dar a conocer quiénes somos, qué hacemos u ofrecemos. Para ello es importante crear una identidad digital. Hay que tener en claro qué queremos mostrar y para qué. Tener una buena identidad digital y saber gestionarla nos permite tener mejor visibilidad en internet. Consejo número 5. Seguir las reglas en etiqueta. Seguir las reglas en etiqueta nos permite saber cómo debemos comportarnos en la red. Saber lo que sí está permitido hacer y lo que está mal. Saber lo que sí está permitido hacer y lo que está permitido hacer.